Música Música Vete y imagínate, se la quiero llevar Dios de pensamiento y amor, vete y Como la yo pude y me sé comprenderá Esta idea es por la mano que se haga conmigo Coñan de promesas y sana, mi bello Ya, ya, mejor es a bailar Andereje esa voz entera, esa vez Leceré con fe y tercero, hay gozada Música Música Sé que el mandero era, se paciente Música 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 Uy haja y wéntete ainte wa'era Agendú since A nace o se amakere Nantes de jamanes A so toy a ilha isubeí i size a ser En el boi pañee Angindo na weida lo RNO Que es el tío цветa a lo v Entonces Ebalmes En el tío Fedora de mis Ven y mozamos Y hab JERRYagtese Y andes de batema, así es agua arriba aunque te quede, rica tú a mí Andare y la cadena, pisaje y va, cumple buenos días, no vale ya, te cumple volver Hernán a mi grande después de este Hyunnick, y te dicen y me mando a jugar Con un poquito con la mente, Ay guey coba ahí Yo sigo donde el auto, pisaje y coba, sentando Ay coba en neres, Pick up weed hay en triste sen, pero así en Alejo de este cobre Me recuperaba, el truco estaba llevando a mí Ya pensé que... Y aquí... Ya y cuando amas por ella pova No hay cuando os amamos de huele Ma y me amas, no va Si se haga, ve y se aguante, voy Que el cheyapante, el culpase ari Si ya va y te vañan de huele Ay, Meridero, oro quebrastada Cero que llamaré por todo Hoy me maré, o por anduja Eres tan como va a encuejar Alma barere, me mando a vos Cierto o estente que na eres Con mi hoy coba, hoy cuadra La hoy te vale hoy a seguir Con mi base de no hay que sacarme Dejame on, te ma se huir Ven y a entender que con ella poda Amor sincero con ella A mi angante se cambia, se huir Tapas tu es de mar y vas Eñeja aque, toche en nele Y por haberas escoyaré Hacia rogane, o mi cojare Me toca a mi jamón de la eres Hoy me maré, o por anduja Eres tan como va a encuejar Alma barere, me mando a vos Cierto o estente que na eres Con mi hoy coba, hoy cuadra La hoy te vale hoy a seguir Con mi base de no hay que sacarme Dejame on, te ma se huir Con mi base de no hay que sacarme Con mi base de no hay que sacarme Dejame on, te ma se huir Con mi base de no hay que sacarme Te voy a pensar, añe que por algo te lleve con agua Te sobrellevando te lo hijo de cueva para la poza No vale que piense que hay que vender en mi amor De este hipotecero, mañana te lo maya muera el cual O peinte o mañe de la poza que te lo hijo de él Oculta la gente el cuento y con el cueva de cueva para la poza Semita muy férmida, se gusta y la pensé cobera Me da muy serena, a mí te prevé, me iré quejar Me va a recordar, me va a llorar, tan sinceramente Amigablemente me lo iba, iba, ñamo y porá Para venda y cojita, perderos, seco, bajo, carreras Voyo y cojita, baña de llico, hay lleno, baño y cojita Me da muy serena, a mí te va, hace a perderos, se llegue, llena y carreros Me da muy serena, a mí te va, hace a perderos, se llegue, llena y carreros Con todo el alma estoy preso, en vez de abrazos y besos Feliz viaje mayor Me da muy serena, a mí te va, hace a perderos, se llegue, llena y carreros Me da muy serena, a mí te va, hace a perderos, se llegue, llena y carreros Me da muy serena, a mí te va, hace a perderos, se llegue, llena y carreros Me da muy serena, a mí te va, hace a perderos, se llegue, llena y carreros Me da muy serena, a mí te va, hace a perderos, se llegue, llena y carreros Feliz viaje mantén